¡Suscríbete al canal! Me gusta mi cantar, me gusta mi adorar, me gusta mi decir que tú eres mi Dios Me gusta proclamar que eres mi salvador, me gusta mi cantar porque me diste amor Si te gusta a ti cantar, cantar, si te gusta a ti saltar, saltar, si te gusta a ti decir que tú eres mi Dios Me gusta mi cantar, me gusta mi adorar, me gusta mi decir que tú eres mi Dios Me gusta proclamar que eres mi salvador, me gusta mi cantar porque me diste amor Si te gusta a ti cantar, cantar, si te gusta a ti saltar, saltar, si te gusta a ti decir que tú eres mi Dios ¡Suscríbete al canal!